¡Preguntan a los demoros y cómo van a pegar los cacheros! ¡Tero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero! ¡Preguntan a todos tranquilos! ¡Calma! ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! Estamos acá a instancias del compañero Benito, quien con su hambre de bien ha demostrado ser un digno exponente de nuestro gremio. ¡Benito! ¡Bienito! Estamos acá a instancias de poner un manto de verdad a las calumnias que los cacheros infames plantean sobre nosotros mismos. Sin agredir, compañero. Empezó usted. Siga, Panigasi. No, siga usted. Bueno, yo quiero saber entonces quiénes fueron, si no agredieron, quiénes fueron los que rompieron la rueda de mi auto con Miguelitos y quiénes sembraron de Miguelitos todas nuestras paradas. ¿Quiénes fueron los que pintaron las calles de nuestro barrio con esas leyendas mentirosas? Mire, Panigasi, acá hay un problema. Entre ustedes y nosotros hay un problema. Nosotros somos los dueños de nuestros vehículos. Ustedes son simples choferes. A ustedes les arruinan el bus y los cambian por otro. Nosotros no podemos ir a burlar. Son abogados, son arquitectos. Apretame acá. ¿Qué querés que haga? Apretame acá, si yo no puedo. Ustedes se metieron con la gente porque estuvieron pintando. Estuvieron pintando. Claro, porque ustedes no se meten con la gente. No, estuvieron pintando con el tibero roñoso. Y pusieron con la boca. Ustedes no repitan a los pasajeros. Y para la mitad de cuadras, tocan siempre, le abran la puerta. Y roñoso va así, escriba así, roñoso. ¡Apretame! Yo quiero saber quién me va a marpar la rueda de mi auto. Y bueno, se lo tiene que preguntar a la compañía de seguro. No, Panigasi, el seguro no paga esto. ¿A mí qué me importa si no te lo paga el seguro o qué me importa? Ah, Loli, ¿qué es qué? No te escuché, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué ruta? ¿Qué me estás haciendo de aquí? ¿Qué me estás haciendo de aquí? ¿Qué me estás haciendo de aquí? No, a mí qué me importa si no te lo paga el seguro. ¿Vos querés que no te digan a la de toda la gente todas las cosas que se de vos que te van a dejar mal parado como nada más de una de las dos? A ver, recién, ¿qué tenés que decir? ¿Querés que cuente lo que me hiciste con la rueda de la igra? ¿Querés que cuente cómo le llenás la cabeza a Loli? Ah, ¿qué co... ¿Qué te cuente los papilones que... ¿Por qué no vas a ver a la igra si lo contás a él? ¿Hablando vos con Horacio? No, 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 hablado. Escuchame, aclaré esta cosa, viste. ¿O cómo no se puede hablar, Panigasi? Ah, no, el tigre tampoco se pudo hablar. ¿Qué vas a contar ahora lo que pasó en el tigre? Ah, sí. ¿Y la fuerza que me rompiste y todo lo demás? Claro, no pudiste entrar en Musical Libertad. Yo entré en esta televisión, te jodió, bueno, es vida cosa. Estación es así, decímoslo. ¿Querés que volver a tocarlo de Musical Libertad? ¿Qué? Estoy feliz de no haber entrado, porque usted tiene que comer en la Panigasi, no como usted, usted tiene que enganchado con esta tensión. Feliz, feliz, no pudiste salir nunca en televisión. Por favor, compañero, ¿qué hay que hacer con esto? No, lo que hay que hacer es que la señora, no. Por favor, Panigasi, por favor, un segundo, nada más. No, que la señora diga claramente lo que tiene que decir, o que vaya a comprar fraco de caramelo para meterse en el fraco. Panigasi, 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 a mí no me faltan caramelo. Sí, no sé, pesante. Panigasi, escúchame una cosa, un segundo. Esto nos perjudica a todos, panigasi. Nos perjudica a todos, viejo. Sí, sí, sí. No merece a nadie. Estamos haciendo el peregrino de la fuente de trabajo, panigasi. Vamos a empezar a inyección el pago de los salarios que llevamos a nuestra casa a fin de mes. Si llegamos a seguirmos así, a fin de mes nos van a comer los piojos, viejo. Y yo pregunto una cosa. A ver, yo pregunto una cosa. ¿Qué beneficia con todo esto? Los remiseros. Los remiseros. Y además, no sé, si no fueron los remiseros los que organizaron todo esto. Es decir, esto flagrante en las paradas de cada uno de nosotros. Así que yo digo, si es así, por favor, basta de agravios y empecemos a respetarnos, panigasi, por favor. ¿Eh, compañeros? Sí. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con esta consigna. Demos por terminada esta disputa estéril y estúpida. ¡Eh, listo, nada más! Hola. Hola. Hola, Loli. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. No te voy a decir que es un lujo lo mío, pero estoy bastante bien. Bastante bien. ¿Por qué? ¿Dónde estás viviendo? Estoy viviendo en la pensión de Doña Pola. Ahí. ¿Ah, qué es lindo? No, no, no. Mejor que la plaza es. Por otro lado, estoy compartiendo el cuarto con Vikingo y Tucho, que son dos grandes amigos. Así que... ¿Qué necesitas? Mirá, vos sabés que me había olvidado unas cositas el otro día y ahora estoy muy apurado. Así que las retiro y me voy enseguida. ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, igual por mí no hay problema. Sí. Ah, ¿sabés qué? Voy a hacer al final o hago el acto de Cenicienta en la escuela. Y hago de Cenicienta porque sin tener que hacer la Cenicienta, la ropa peras, entonces ya voy a ser mala mala, pero hago de Cenicienta, el papel más importante. ¡Qué bueno, Loli! ¿Qué te parece si nos tomamos un pequeño refrigerio y de paso... ¿Qué refrigerio? Unos mendrugos para alimentar. ¿Qué es mendrugos? Mendrugos vendría a ser una pequeña... Sí, sí. Este... Pero aparte, ¿no estabas apurado? Sí, bueno, pero frente a un... así, un reunión de trabajo. Bueno, muchachos, a desconcentrarse en paz, por favor. Cada uno a su casa, a su trabajo, a cumplir con la tarea. Por favor, ojo, no se enganche con los agitadores que siempre hay. Esperá porque estoy dando indicaciones, muchachos. Pero pará para otro lado. ¿Qué cosa, otro lado? De la oreja. Bueno, no me discuesta. Anda, acompañado, acompañado, acompañado. Gracias, muchachos. Gracias. Tranquilos, ¿eh? ¿Qué pasa, Pani? No me hables, quiero hacer una pregunta. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ir a... No sé, no sé, no sé. La verdad no sé nada. No sé qué está bien, no sé qué está mal. Estoy un poco hundida, Pani. ¿Qué quieres que le diga? A mí me parece que, perdóneme que le diga, no, con todo respeto, tranquilícese un poco. Me parece que este distanciamiento y demás, lo que más nos ayuda es la terapia. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Quiere que vayamos a terapia? Vamos a terapia, vamos a terapia. ¿Va entonces? Sí, voy, voy, voy. ¿Y a qué hora la pasa? No, no, no me pase a buscar. Vaya usted por su lado, yo voy por el mío así. Mantengamos la vista. ¿Qué pasa? ¿Luciana? Ah, Luciana fue a hablar con la hermana Gloria. Sí, parece que estuve hablando con el padre Gutiérrez y cambió bastante de opinión. ¿Entonces sirvió lo que planeamos? ¿Y qué te parece? Yo que esos cinco. Se dio que haber asustado bastante con la que le mandé. ¿Sabés qué pasa y que te sirva para toda la vida? Tenés que hacerte valer, porque si vos no te haces valer, nadie lo va a hacer por vos, hija mía. Mira, a la gente no le impu... Mira qué miedo. Callate, callate. No, 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 no. Anda, 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 anda. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué cosa? Che, tu madre no es una mujer. ¿Qué tal? Emilia, ¿qué tal? Muy bien, permiso. Mira cómo va, mira cómo va. ¿Qué dice? ¿Cómo andan las cosas, bien? Bien, óptimo. El único problemita es que tengo una necesidad de volver a comer esas albóndigas con arroz, ¿eh? Ay, ustedes están amables, pero no hay albóndigas hoy. ¿Cómo? No, hay fideos con una salsa tipo boloñesa, que seguro no probó en su vida. ¿Caserito? Lógico. Bueno, entonces tendré que hacer el sacrificio. Ya, marcha. Gracias. ¿Necesitas algo más? No, 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 tranquila, tranquila, que yo sé bien dónde está todo, ¿eh? Tranquila. Así que vas a hacer la cenicienta, Loli. Cuidado. Decime si necesitas algo serio, no me molesta. No, 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 tranquila, tranquila. Es nada más una cosita, ya está. Así que vas a hacer la cenicienta, Loli. Sí. Qué bueno, bueno, contame. ¿Eh? ¿Qué? A mí me gusta la cenicienta porque... Porque lo del príncipe estaba re bueno esa parte, ¿no? Sí, bueno, convengamos que, en realidad, la cenicienta es una gran metáfora, ¿no? ¿Cómo? Que no sé lo que es metáfora. Eh, una metáfora vendría a ser una elaboración literaria que, en realidad, refleja algún aspecto de la realidad, más o menos, ¿sí? Loli, a ver. La historia de la cenicienta es la historia de una señorita en realidad explotada, explotada por sus hermanas y por sus madrastras. ¿Comprendés? Porque si la cenicienta hubiese dicho algún día, basta, se acabó, no me exploten más. Porque, Loli, vos sos jovencita, pero ya tenés que ir sabiendo perfectamente de que los príncipes azules no existen. Jamás va a venir un príncipe azul a salvarte así, lleno de dinero. Eso es una historia que no puede ser, ¿me entendés? Porque una cosa sería, una cosa muy distinta sería, si la cenicienta un día dice, basta, explotadoras, me pagan lo que vale mi trabajo o no trabajo más, explotadoras. ¿Me entendés? Sí. La vida, en realidad, sería muy distinta si eso ocurriese. Claro. ¿Me vas a ir a ver a la escuela o no? Y sí, claro, por supuesto, si vos me invitas, ¿cómo no voy a ir a verte a la escuela? ¿Por qué? No, te pregunto. ¿Sabés qué te quería contar? Que, no, pero esto es bueno, ¿eh? Eh, ¿as trajiste cubiertos? Que hay un, me ofrecieron en la clínica, un hotel parece que quiere un médico para toda la temporada. ¿Qué? Este con eso. ¿Por qué eso? Ah, porque es de maderita. No, quieren para toda la temporada un médico. Ajá. Entonces a mí se me ocurrió que a lo mejor vos podías pedir, como hiciste el año pasado a la empresa, e irte a Mar del Plata con el colectivo. Entonces nos vamos los dos. ¿Vos de médica y yo de colectivera? No, yo de colectivera y vos de médica. Bárbaro, me parece bárbaro, espectacular. Sí, ¿no? Sí, mirá qué lindo y aparte, pues laburamos y aparte que laburamos, este, después nos vamos y nos comemos unos pescaditos y no hice cagada me parece. ¿Sabés qué? Lo que sí, preguntalo pronto en la empresa, así yo puedo responder y no me sacan del puesto. Bueno, no, no te da problema. Yo hoy mismo le digo al cholo. Bueno. Y le pregunto. Porque es bárbaro, porque a lo mejor, como nos dan que hace comida, viste, nos podemos quedar con los sueldos limpios. Entonces, nos podemos ahorrar. Bueno, no sé, lo que vos quieras, viste, pero los tropos sucios, ¿no? Bueno, yo necesité decirle a toda esa gente la clase de hombres que era pan y la parte que ellos no conocen, la parte de Heikil-Heikil que tiene que nadie conoce. Sí, bueno, pero a una manifestación decírselo, no sé. Bueno, necesité decirlo, necesité así, gritarlo, expresarlo, viste, porque yo veo en análisis que esas cosas a mí me hacen bien. ¿Qué querés que haga? Además, tan mal, no debimos haber hecho las cosas porque todo salió bien, se arregló. Ah, sí, sí, pero él quedó herido, ¿por qué es nada más que un hombre? Bueno, pero yo no tengo la culpa de que sea un hombre, yo no puedo hacer nada, por eso es problema suyo, viste. Pero está bien, así, está bien, cada uno, viste, por su lado. Sí, mire, ¿quién es? Ay, el pintor. ¿Qué pintor?